¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Be right back! ¡Ok! ¡Gank! ¡Left lane! ¡Vamos! Pero dale al cava que no tiene ulti. Picha, pues ya me dirás tú qué haces gankeando si no tienes ulti, tío. Es que mira donde me voltea, tío. Se ha hecho patético. Menos mal que lo he muteado, tío. Menos mal que lo he muteado. Patético, patético. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como siempre no tienes mago en la midlane Que tengo Un Amusen Bueno Amusen está roto Yo jugo mucha ya por los 40 Perdona Es imposible Es imposible loco Empírico el fondo Mucha gracias por el Prime Mucha gracias por el 42 Pero este tío tiene tablet o algo Pero si lleva breastplate ¿Por qué se gasta todo el mana así todo el rato? Entiendo Una puta multiodin Oye le han ido añadiendo efectos ¿No? Le fueron añadiendo efectos ¿No? A la pasiva de Cthulhu y demás En su momento Bueno pero jugué con él en Papis El juego de jungla ¿Vale? ¿Vale? No ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! Es que este tío me está donando stacks y ya no sé, para mí mejor. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene tablilla? No. ¿No tiene? Sí, por eso me estoy riendo. Porque si tuvieran los putos stacks... Pero es que no tiene nada. Sí, por eso me estoy riendo, ven. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo! ¡Vigila! ¡Sí, sí, papá! ¡Muchas gracias! ¡Milo que por esos cinco, tío! ¡Un trato, un trato! ¡Va a la picha! ¡Z! ¡Ok! ¿Por qué no estaba probaneada, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay número predeterminado. No te interesará porque se va a unirte una familia en Steam. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Ruiz? Juegos compartidos. ¿Y qué juego quieres mío? ¿Si tengo tres? Pero yo ya estoy con el Miguel. Antes no se podía compartir con más de una persona. Así que no me interesa. ¡Vamos a ver! Tío, no le puedo pegar a nadie 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 Tío, es como si jugase Contra Arty o Ares Y Nox O sea, es horrible esto Encima lo único de mi equipo Que parece que está jugando es el Susano Y Nox ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Todo empieza a tener sentido Ha hecho bien el Susano ahí Pero luego se ha motivado, tí Quiere venganza, pues no sé por qué Porque no le he podido hacer... O sea, yo no le puedo hacer nada a la Terra A saber qué coño le he hecho Mira la build del Katurudia, así que es como una puta mierda Pero sin el como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nooo, ¿pa' qué? Tío, vaya... Me he hecho la ruta 66 ahí, ¿eh, cabrón? Joder, vaya... Es que vaya posicionamiento me marco, tío Cuando no tienes que tirar el blink Para... Para posicionarte bien con tir, picha ¡Suscríbete al canal! Esa ruta se me hace 5 souls Sí, claro Buah, qué roto está el cooldown con tigre, picha Si tengo la ulti en 20 segundos y la acabo de tirar para un verde, tío El Binding da más daño que el Glashill A mí me gusta más, la verdad Más que nada porque tengo 5 CCs 5 no, 4 Y necesitaba un poquillo de defensa mágica Que se ha pillado mi Guardian, tigre Yo, Tóared 1 Yo, the 10 Un poche ¿Cómo no ha muerto? Madre mía, vaya cuqueadas, tío Oye, vaquea ¿Usa el lateo de hoyo verde del baño de fondos? No ¿Y este por qué no ha vaqueado? No, ya, ya, ya me lo ha dicho Ya me lo ha dicho, ya me lo ha dicho Que si me quería unir a una... A algo raro, no sé, sonaba pirámide De esas raras, ¿sabes? No estaba piramidal, sonaba No sé, algo raro, algo raro No, 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 no No, 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 no ¿Me río ya o cuándo me río? ¿Me río ya o cuándo me río? Nooo Mejor Imagínate tirar a Effie contra un tiro, brother Es que como las preparo, tío Me cago en la puta, tío Qué fácil, tío Y se juega conmigo, cabrón Bien Un puto resubido en el día de hoy Aleluya ¡Gracias por ver el video!